No puedo estar Si tu no estas despertar Si en ti no es despertar Si no sonríes No sale el sol Y tu voz Tu voz es mi canción Y aquella noche De ti me enamoré Hicimos el amor Cuando jamás imaginé Y hoy debes saber Yo quiero vivir Pintando un cielo solo para ti Y descubrir Lo que cada estrella Tenga que decir Cada noche de amor Junto a ti ¿Por qué dudar? ¿Por qué temer nuestro tren? Y espera en el andén Acércate Abrázame Respiremos Respiremos Y el aire Dele de Y aquella tarde Tu amor Se estrena La felicidad El mundo que te diseñé Y después escribí en un papel Yo quiero vivir Yo quiero vivir Pintando un cielo solo para ti Y descubrir lo que cada estrella Tenga que decir Cada noche de amor Cada noche de amor Cada noche de amor Junto a mí Yo quiero vivir Yo quiero vivir Pintando un cielo solo para ti Y descubrir lo que cada estrella La estrella Que decís Y aquella tarde Tu amor Se estrena La felicidad El mundo que te diseñé Y después escribí en un papel Yo quiero vivir Pintando un cielo solo para ti Y descubrir lo que cada estrella Tenga que decir Cada noche de amor Junto a ti Pintando un cielo solo para ti